Después de los casos de coronavirus en el set de la serie 102, se revisan las medidas en todos los sets de series. El tiroteo se detuvo después de que las pruebas de COVID-19 de Kubileiaka, Balina Boce y Pec Felicia Sitchi fueran positivas. Faruk Turbud, el productor de la serie de televisión Mr. Bronk, explicó las medidas tomadas en el set. Protagonizada por Oswe Gurel y Kan Yaman, Mr. Fals, que se emite los viernes por la noche, realiza actuaciones influyentes. La serie, que también corrige sus ratings, impresiona por su entretenida historia. Sin embargo, mucha gente está trabajando desde el televisor y las precauciones deben implementarse meticulosamente. Faruk Turbud, el productor de la serie de televisión Mr. Fals, explicó la última situación en el set con las siguientes palabras, desinfectamos constantemente los lugares que usaremos en los rodajes. Hacemos lo mismo cuando el set está terminado. También tenemos una enfermera en el set. Se mide y se informa la fiebre de cada amigo entrante. Se lo enviamos a nuestro médico. Hay mucha circulación humana en los decorados porque hay demasiados lugares. Si el estado del conjunto para mirar la situación general del bien de Turquía. Comillas. Gracias por ver.